¿Qué es el cumpleaños de un colega? ¿Qué es el cumpleaños de un colega? Este es más chulo todavía, ¿vale? Porque es español. Bueno, dicho lo cual, tengo el sombrero puesto porque evidentemente no me he peinado y aparte porque le he puesto esto, nuevo, que he tenido un sombrero viejo de paja que se me ha jodido y lo he puesto este y aparte porque me sale del... en fin, bueno, va el vídeo. Bueno, pues casi todo va a ocurrir aquí arriba, ¿vale? En algún momento he terminado, vamos a bajar aquí, vamos a bajar aquí a solo en formato D, vamos a poner solo en formato F, solo en formato D y re en formato D, evidentemente, y do sin el bajo, ¿vale? Entonces hacemos prima al aire. doy otra vez a la prima. Para volver a darle al traste, estoy en re, para poder volver a darle a la prima en el traste 2, levanto aquí y apoyo, ¿vale? De manera que tengo esta forma en realidad. apoyándolos, haciendo las cejillas, hago... Y aquí lo que voy haciendo es arpegiando el acorde Sol, dando a todas las cuerdas. Sería conveniente hacerlo... Haciendo... Haciendo el intercambio, digamos, medio pulgar, índice pulgar, ¿vale? Si no queremos, podemos hacer... Pero eso es de vago y luego, pues no... Efectivamente suena, pero es menos real. A ver, ¿qué es lo menos real? No. Que no me estoy esforzando lo suficiente, es de vago. Y ya está, entonces hay que... Que me va a costar más trabajo, pero a la larga me va a servir, me va a ser mejor, ¿vale? Entonces, repito esta parte. La de feliz, feliz en tu día. Vuelvo a repetirlo. Lo único que en vez de hacer una vez, doy dos veces. A mi, 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 mi... ¿Vale? Bueno, ahora viene la parte en la que me voy a... Que reine la paz en tu día y hago... A aire, prima al aire, rey, la segunda y la primera, primer traste, segundo traste, perdón, segunda y primera. Segunda y tercera, primer traste, segundo traste, que... Como si fuera un re menor o un la menor, ¿vale? La segunda al aire, al aire, la prima en el... perdón, la segunda en el primer traste, la prima en el segundo traste. ¿Vale? Y ahora cuando estoy así en el aire, hago... Quinto, séptimo... Sol... Re... Y que cumpla mucho más... Y que cum... ...mucho... ...más... Lo que hago es repetir. Vale, y si quiero ser muy pesado, pues lo repito. Vale, pues eso es, es fácil. Vale, voy a ver... Gracias por ver el video.